¡Suscríbete! 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 Estamos de vuelta en el circuito para la segunda ronda clasificatoria. Ya se aproximan a la pista los primeros pilotos que van a tener que pelear por hacerse con las mejores posiciones de la parrilla de salida. ¡Suscríbete! 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 a la primera vuelta 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 Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Gracias! 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 De momento parece que no tendrá que confirmar nada más. Ahora es probable que analice las últimas vueltas con su ingeniero de pista para decidir qué hacer. Vamos a cambiar el automático. A ver cómo va. Vamos el 18. Vamos rodando malamente. Hay movimiento en la zona de boxes. Los mecánicos preparan la motocicleta y el piloto parece concentrado. Veamos si es capaz de mejorar su tiempo. Vamos. 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 Amén. 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 Aquí termina la segunda y última sesión clasificatoria y, por fin, podemos ver las posiciones de la parrilla de salida del Gran Premio de mañana. Ahí, montado, en la carrera. Y, por fin, nos vemos en la carrera. ¡Salud!